Guatemala, a partir de hoy, tiene un nuevo presidente. Otto Pérez Molina presentó su renuncia, que fue aceptada por el Congreso. Horas más tarde, comparecía ante la justicia, acusado de ser el cabecilla de una red de defraudación fiscal. Angie Sandoval está en la ciudad de Guatemala con más. Angie, adelante. Así es, llueve en Guatemala, pero aquí nadie lo siente, hay fúbilo en la calle. Aquí estamos afuera del Palacio Presidencial, donde como ustedes pueden ver, hay muchísima gente celebrando este día histórico. Este país, en menos de dos semanas, fue de tener a un presidente y a una vicepresidente que salieron del despacho a tener que rendirle cuentas a la justicia. Y esto justamente es lo que quería el pueblo. Así es, venimos hoy a cumplir con lo que dijimos del debido proceso. Así llegó el ahora expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, a su cita con la justicia. Después de recibir orden de captura, decidió renunciar al cargo en las primeras horas de este día. Presidente, ¿cómo se declara? ¿Cómo? No era inocente, por supuesto. El Congreso de la República aceptó la renuncia de Pérez Molina, con lo que oficialmente el puesto quedó vacante. Bueno, pues que la justicia se le aplique y si es de que hoy mismo se haya llevado al bote, pues ni modo, ¿verdad? Esta crisis política encuentra a Guatemala a menos de 72 horas de que se realicen las elecciones generales. Que el abstencionismo en este momento tal vez es el que más va a crecer, porque hay una falta de credibilidad en la clase política de este país. Y hace solo unas horas el vicepresidente Alejandro Maldonado tomó las riendas del país, fue juramentado como presidente constitucional de Guatemala. Todo el mundo se pregunta dónde está el expresidente Otto Pérez Molina. Hoy se presentó ante el tribunal, tiene orden de captura, hasta el momento no ha sido arrestado y debe quedarse en este país mientras que dure este proceso. Con el cargo en el Villar y el mejor equipo periodístico, la noticia no se detiene. Los espero todos los fines de semana para mantenerlos informados. Noticiero Telemundo fin de semana, a las 5.4 Centro, en Telemundo.